Música Nos tiene flow que con angustia Tu lolo no es por cumpra Que ahora cuida te fuga Mas money nos te busca Mami quieres subir como mi Sende sin pagaros con mi Mami quieres subir como mi Sende sin pagaros con mi El flow con los dindas apart O no está en el mundo a gustar De mi que trajo mis ojos con mi co Mi noticia amigo Voz a J4 Mi noticia otra cuenta de mi Baby al beat de mi banda Sende de Holanda Pop chin a cara Rondona su zanca Papas o da sendero y va a cama Comebo tonto comebo sanca Passa con dress de riba te abao Rilante ya no represent corso Lora airpods y maleta Barra cara grande y bom mesa Bonquenta carra zeta Pero todo el flow con los dindas aparte Todo el flow con los dindas aparte Lo tiene flujo que con angustia Tu lolo no es por cumpra Que ahora cuida te fuga Mas money nos te busca Mami que subicó con mi Sende si me pagaron con mi Mami que subicó con mi Sende si me pagaron con mi Porque me he logrado ir a chest No fucking hands out No me mi respeto Mi no se busca beef Mi te busca cash Pa mi alaba y feo en mani Marrakech Gastra pa dos cien pico de mi desh Pinti mil de mi zago andona cash Agüe ma pere tres mil Mi ni ma gisdress Paso ma yang top y gas pa trajele back Mi timblot super psycho con timid back Pero es que te voy a Glock si te buta wet Lanta, lanta Sale foicas Buscamo di que da clama Tiene ta mueda grianan Di contraius y bombo grianan Abrí bo mente Zera bovianan Pasa cuando que crías y mo miranan Mas tiene flow que con angustia Tu lolo no es por cumpra Que hora cu tata fuga Mas money no se busca Mami que subi cocomi Sende si me paga rogumi Mami que subi cocomi Sende si me paga rogumi It is just me on the beat niggas It is just me on the beat niggas It is just me on the beat niggas